Así celebran los familiares del Jotita, Franklin Alexis Gil Juárez, quien anotó uno de los dos goles ante Corea del Sur y pasó a la historia como uno de los artífices para que la Sub-15 remonte el 1 a 0 y logre el oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollaron en China. De hecho, voy a decirle lo mucho que lo quiero primeramente y lo orgullosa que me siento y porque él se merece eso. Le dio el empate a Perú tras ir cayendo 1 a 0 ante Corea, ¿qué sintió en eso? Bastante emoción, le vuelvo a repetir que fue una emoción tan grande y vi cumplido mi sueño, como él dice, yo soñé que ganaba el oro, mamá. Rocío Juárez muestra orgullosa las medallas de Pochito, que es como llaman a Franklin en su casa. El fútbol era parte de su rutina diaria, incluso en horas de clase. Pero muy dedicada a sus estudios siempre ha sido, pero siempre fería mamá el partido, mira, quiero jugar. Hijito, no, no le tomaba importancia, no, hijito, no, primero tus clases, pero él se me escapaba así. La 14, como pizarro. Sí, él lleva la 14, sí. Siempre le ha gustado llevar así camisetas de números importantes, de jugadores importantes. Fue a la edad de 8 años que Pochito obtuvo su primer logro al ganar el campeonato creciendo con el fútbol, con el equipo Alianza Lima de Trujillo. Sin embargo, el camino ha sido duro. Que como mi hijo se creó solo conmigo, ¿no? Con mi familia, ¿no? Él prácticamente de los dos años, como le digo, ¿no? Y ha tenido siempre el apoyo económico de otra parte, ¿no? Rocío viajará a Lima para recibir a su héroe. Hasta ayer desconocido por la afición peruana, que hace buen tiempo no sonreía. Un buen motivo para celebrar y, ¿por qué no? Reflexionar. Perú campeón, perú campeón, perú campeón, perú campeón.